Abre la puerta y otro amor vendrá y a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Cuando la suerte no te puedas cambalar y al pasar por tu lado no te quieras saludar Pasa de ella y la suerte la tendrás y a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Y baila con la felicidad y vive sin miedo al que dirán y ríe, la risa es libertad y canta a la vía la va Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar, me caches en la mar, a la vía la va a la bimbomba Cuando tu fuego no lo sepas apagar y a tu lado no haya un bombero de verdad Búscate a fuego donde te puedas quemar y a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Ponte las penas, olvida, ponte el barrio a pasar, ponte el deseo a liga Y a la vía la va a la bimbomba, pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Y baila con la felicidad y vive sin miedo al que dirán y ríe, la risa es libertad y canta a la vía la va Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar, me caches en la mar, no quiero verte llorar A la vía la va a la bimbomba, ponte tu mejor ropita y a la calle a disfrutar A la vía la va a la bimbomba, que la vida un segundo se te puede pasar Y baila con la felicidad y vive sin miedo al que dirán y ríe, la risa es libertad y canta a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar A la vía la va a la bimbomba, me caches en la mar, no quiero verte llorar A la vía la va a la bimbomba, me caches en la mar A la vía la va a la bimbomba, me caches en la mar